¿Te gustaría dibujar en Clip Studio Paint pero no tienes una tableta gráfica? En este tutorial te enseñaré cómo dibujar con un mouse en Clip Studio Paint. Vamos a Archivo, Nuevo y en la primera opción en Tipo de Obra, en Ilustración vamos a cambiar algunas medidas, la resolución la dejamos en 600 y en Ancho y en Alto va a ser 4000 x 4000 píxeles, va a ser un documento cuadrado, el color del papel lo dejamos en blanco y le damos a aceptar, ahora vamos a Archivo, Guardar Como para guardar nuestro proyecto, le ponemos un nombre y lo guardamos como Clip Studio Format. Luego de sacarle una foto a nuestro dibujo vamos a importar esa imagen, vamos a ir a Archivo, Importar, Imagen, seleccionamos la foto y le damos a Abrir, ahí la tenemos y ahora vamos a mover esta capa y le vamos a cambiar el nombre, todo esto en el panel de capas y con la capa de la imagen seleccionada le vamos a dar a la opción cambiar color de capa y ahora vamos a cambiarle la opacidad a 50 o 40 y por último bloqueamos esta capa porque no la vamos a mover más. Eliminamos la capa rasterizado que viene por defecto al crear el proyecto y creamos una nueva capa de vectores y le cambiamos el nombre a Line Art o Línea o el nombre que ustedes quieran, vamos a la herramienta figura y vamos a elegir en subherramienta curva y en el tamaño vamos a alternar entre 10 y 5, vamos a hacer una prueba manteniendo el mouse haciendo clic y fíjense que podemos ir curvando las líneas que vayamos haciendo, lo vamos a hacer nuevamente con el pincel más grueso, con el pincel 10, hacemos lo mismo sin soltar podemos hacer estas curvas, con un pincel más grueso podemos hacer lo mismo, entonces lo que vamos a ir haciendo es este tipo de curvas e ir uniendo cada una de las puntas, porque no recomiendo que editemos el tamaño de la punta del pincel, se los muestro a continuación, hacemos una curva, nos acercamos, vemos que la punta tiene o es más fina y lo que vamos a hacer es unir los trazos a medida que vayamos haciendo el lineart del personaje, pero como pueden ver al ser un pincel de punta tiende a dejarnos esos espacios, desactivamos esa opción y fíjense que al hacer el lineart de esta forma, al ir uniendo los trazos, eso no nos va a suceder, yo sé que ustedes no quieren hacer los lineart de forma uniforme, lo que vamos a hacer es primero hacerlo de esa forma y luego editaremos las líneas para que queden más anchas y más finas. Ahora comenzaremos con el lineart, nos acercamos a la ilustración y manteniendo, haciendo clic podemos ir curvando la figura que vayamos haciendo, en este caso comenzamos por el borde del rostro intentando ir uniendo las líneas, ahí tenemos dos trazos lo podemos comprobar que son distintos con la herramienta operación, fíjense que podemos seleccionar los trazos y son objetos diferentes, ahora les quiero mostrar una herramienta bastante útil llamada imán de vectores, la activamos y lo que va a hacer esto es que vamos a ir uniendo los trazos de forma automática sin tener que utilizar la herramienta conectar línea y como pueden ver vamos haciendo el borde de nuestro dibujo y podemos ir comprobándolo con la herramienta operación que solamente es un trazo y es así como vamos a ir haciendo toda la ilustración. Ya teniendo gran parte del lineart vamos a ir a la herramienta figura en su herramienta elipse y vamos a hacer un círculo para el ojo, con enter luego de hacer el círculo podemos deseleccionar la herramienta y con la herramienta operación podemos tomar ese trazo de forma independiente y reacomodarlo en el dibujo aunque esté en la misma capa, eso es lo genial de las capas vectoriales. Vamos a la herramienta goma, en subherramienta elegimos vector, desactivamos todas las capas a excepción de la capa lineart y la del color del fondo y vamos a ir haciendo un clic o ir pasando el puntero por sobre los trazos sobrantes y los corta de manera genial y nos ahorra mucho tiempo. Vamos al panel de capa, botón derecho duplicar capa en la capa lineart y le cambiamos al nombre a lineart edit o como ustedes quieran, seleccionamos la herramienta corrección de línea, en modificar ancho de línea está aumentar y reducir, elegimos aumentar y con el puntero de nuestro mouse vamos a ir pasando por los trazos y como pueden darse cuenta podemos ir jugando con el grosor de la línea, vamos a ir haciéndolo más ancho en ciertas zonas y ahora cambiamos a reducir para hacer lo contrario, vamos a ir haciendo un poco más finas las líneas, sobre todo en las puntas. Una vez teniendo listo nuestro lineart vamos a ir con botón derecho duplicar capa, duplicamos la capa del lineart vectorizada y con botón derecho nuevamente le damos a convertir capa y en tipo la cambiamos a capa rasterizado y vamos a bloquear los pixeles transparentes con esta opción y vamos a cambiar el color a un color más claro y vamos a ir a edición relleno. Vamos al panel de capas a crear una capa rasterizado por debajo del lineart, le cambiamos el nombre con la herramienta relleno elegimos en sub herramienta referir a otras capas y comenzamos a pintar nuestra ilustración cambiando los colores obviamente según corresponda cada una de las partes del cuerpo de la ilustración. Y como tip extra podemos agregar una textura de papel, por ejemplo yo voy a elegir drawing paper y en los modos de fusión podemos elegir superponer, añadir brillo o multiplicar según el cual usted le funcione, le damos a ajustar a capa inferior para que afecte solamente el color de la ilustración y haga una pequeña máscara, le bajamos la opacidad y es así como agregamos suavemente una textura. Vamos al panel de capas, duplicamos la capa del lineart y la ponemos por debajo de todas las capas visibles, le cambiamos el nombre a bordes y le quitamos bloquear pixeles transparentes, en propiedades de capa tenemos la opción efecto de borde, por defecto viene de color blanco entonces le cambiamos el color al papel para que se note el color que estamos agregando, es decir el borde, y en el grosor del borde podemos modificar su ancho, vamos a archivo, exportar una capa png y acá le podemos cambiar el nombre o dejarlo tal cual y va a aparecer la ventana de ajustes de exportación png, yo lo voy a dejar en 1000x1000 en especificar tamaño, le damos a aceptar y así se exporta nuestra ilustración. ¡Gracias por ver el video!